Este pequeño productor tiene 130 vacas de ordeña y remite diariamente 2.600 litros que terminan en la planta de Conaprol. La crisis del año 2002 más la del periodo 2008-2010 y la que se arrastra desde hace 3 años por el problema del pago de Venezuela pone en riesgo la viabilidad del sector ya que hubo mucha inversión en los momentos de bonanza. Todavía está pendiente la deuda de Venezuela, casi 40 millones de dólares, ¿eso los golpeó mucho? Eso nos golpeó mucho y a su vez sí, eso nos ayudaría mucho porque es una plata importante que los productores ya la vendimos, o sea, es una plata nuestra, que si esa plata estuviera ya no son créditos que tenemos que tomar. Álvaro, ¿has pensado en estos días cuando te levantás de mañana temprano, porque los productores de leche se levantan muy temprano, ¿has pensado en dejar esta actividad y dedicarte a otra cosa para sostener a tu familia? Y la verdad que sí, uno se cuestiona todos los días si estaremos en el rubro equivocado por ver cosas que pasan y ver el poco apoyo que hay hacia la agricultura, hacia la ganadería y hacia la lechería en sí, hacia el campo en general. Álvaro no quiere dejar una actividad que viene de tradición familiar, pero espera una respuesta de parte.